El fútbol uruguayo es una fábrica de talentos muy antigua y prestigiosa. De ella surgen año tras año jugadores de enorme categoría, que luego de mostrar su potencial en nuestras canchas, se transforman en verdaderas leyendas. No te pierdas la oportunidad de disfrutar en vivo a las futuras estrellas del fútbol mundial en los diferentes escenarios del Campeonato Uruguayo 2015-2016. ¡Suscríbete al canal!